Amigo mío, tenemos la vida Viste mi rostro y tú sin hablar Me cogiste en brazos y le echaste a andar Me he dado la vuelta a la piel puesta Del revés para esconder las marcas que nadie conoce Son las veces en que me corté O mejor la cambio, me la arranco por una nueva Estoy a tu lado, déjame curar tus llagas Con azul, pepina, grecal y agua salada La plegaria del soldado, el aire hace temblar Luchan armas, luchan sin nada Porque no hay rendición, no hay rendición, no hay rendición Oh, 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 oh Enferada por el sol, a punto de llevar Las plumas ya sorprenden a lo largo de su piel En calma como el mar comienza a descender Comprende sin lamentos que alcanzó la libertad Gracias por ver el video